Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Luis Díaz se reporta nuevamente con un gol con el Porto, así es. Porto jugaba de local ante Guavista y sobre los 20 minutos con un certero cabezazo, Luis Díaz marca un nuevo gol. Y así reacciona la prensa portuguesa y europea acerca de este nuevo gol de Lucho Díaz en Portugal. Y arrancamos, Colombia Analytic. Un nuevo golazo de Luis Díaz en la temporada para hacer su mejor temporada ligera en Europa con respecto a goles. Lleva 7 empatando a Taremi como máximo goleador de la liga en Portugal. Continuamos esta vez en Portugal con el Dario Record. El Porto le gana el derbi a Invicta y presiona a sus rivales. Los dragones ganaron 4 por 1 en un partido con doblete de Evan Ilson y mucha polémica en el arbitraje. Y seguimos en Portugal con el diario La Bola que tiene en sus portadas a Luis Díaz. Los dragones ganan el derbi y presionan a Benfica por la punta de la liga de Portugal. Esto dice en Colombia el diario Habla Deportes. Gol que omito por tema derecho de autor. Con este gol Luis Díaz aportó al triunfo de Porto 4 por 1 sobre Guavista en la liga de Portugal. Ya son 7 goles para el Guajiro en la liga. Mateus Uribe salió lesionado al minuto 54. En el momento Porto es líder momentáneo con 26 puntos. Por su parte el diario Marca Claro ha dicho esto. Revalida sus registros. Golazo de Luis Díaz de cabeza la mejor temporada en Europa con la imagen de Lucho Díaz. Por su parte esto ha dicho el diario Toque Sport. Otro día más en la oficina para Luis Díaz. Se activa gol del colombiano en la liga de Portugal que está a otro nivel. Amigos eso es todo por el momento. No olvides darle like al video o comentar. Si sos nuevo suscríbete al canal. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.